Nutritía Programa de consejos prácticos para tener un correcto balance en nuestra alimentación Nutritía al aire Continuando con esa programación, gracias a todos los que están conectados con nosotros a esta hora de la mañana Pues vamos a seguir con nuestro programa Nutritía Quien nos trae la nutricionista Cristina Moscaña una receta saludable Así que por favor preste mucha atención y tome apunte a todos los ingredientes Para que pueda revisar esta receta en casa y compartirla con su familia Coma más sano y saludable Mi querida Cristina, ¿cómo te va? Buenos días, nutricionista de Almacenes Tía ¿Cómo estás mi chiqui? ¿Cómo te va? Bueno, bienvenidos a todos los que están conectados el día de hoy a nuestro programa de Nutritía Vamos a conversar un poco, bueno hoy día más que conversar es una receta práctica Para que ustedes la puedan elaborar en sus casas Yo trato siempre de poner alguna pues receta que sea fácil, que sea económica ¿Ya? Y bueno, que sea también un poquito innovadora, ¿no? Para que podamos salir un poco de la estructura de pensar que comer sano es comer siempre pues solo una ensalada O solo algo de vegetales Pueden haber comidas súper sanas más allá de solamente la parte vegetal De hecho, solo vegetal es incompleto y no sería totalmente saludable Así que bueno, hoy día les voy a traer una receta con un alimento muy, muy local Muy de nosotros, de Ecuador Pero presentado de una forma distinta Porque tú sabes que con cada ingrediente uno puede hacer varias preparaciones Puedes hacer la versión más sencilla y simple de ese alimento Por ejemplo, en caso de la papa, pongo una papa cocinada y nada más O una papa al horno y ya está Como puedes hacer variantes O sea, con el mismo ingrediente lo hago en algunas preparaciones distintas Para que no sea monótona mi alimentación Y pues darle un poco de vida, ¿no? Porque tú sabes que uno, yo siempre digo, comemos a diario Es algo que hacemos varias veces en el día Pues nos tiene que gustar No podemos tener un tiempo de comida que de repente pues Qué insatisfacción, qué aburrido Porque si no, no es algo sostenible en el tiempo La comida tiene que no solamente nutrir Sino también tiene que generar placer Así que por eso voy a traer mi chiqui el día de hoy Unas papas con un nombre especial Las papas Hazel bag Con queso Que se han hecho, bueno Mundialmente conocidas Tienen pues Un origen de hace muchísimos años atrás Porque Eran unas papas que se Que se Que se Crearon Por primera vez O que se las presentaron de esa forma Que son papas, digamos En espiral Digamos que en espiral Son totalmente abiertas como un abanico En un restaurante que quedaba en Estocolmo Por el año 1700 Este restaurante se llamaba Hazel bag Y bueno Se hicieron tan famosas estas papas Porque son riquísimas Tienen una forma de De acordeón, ¿no? Entonces Como están cortadas finamente Son muy crocantes Concentran mucho sabor Y dependen de las cosas Y las especias Que tú le pongas dentro Para que tenga Cierto sabor U otro Así que Mi preparación O mi propuesta Son estas papas Hazel bag Y tienen pues Una mezcla de especias De condimentos No como única opción De comida O sea No es que vas Esto a reemplazar O ser todo un almuerzo Sino que puede ser Un acompañamiento O incluso Lo puedes utilizar Cuando hagas Por ejemplo Asado Que a veces Uno hace un asado Y te haces una papa Así horneada Pues también La puedes hacer asada Y Es un complemento Al plato La papa principalmente Es un alimento Fuente de energía Fuente de carbohidratos Que si lo utilizamos Con su cáscara Y mi propuesta En esta receta Es usarla con la cáscara También De hecho Bueno La receta original Lleva la cáscara Por eso Realmente No hemos hecho Mayor modificación A la receta original Tienes más cantidad De fibra Y aparte Con las especias Que se le va a poner Agregamos un poquito Más de fibra todavía Así que mi chiqui Va a estar Pero buenaza Mira Yo le voy a pedir a Yoni Que primero Nos enseñe el video De cómo queda ¿Ya? Para que ustedes Pues darles así La puntita De que quieran Prepararlo A ver si mi Yoni Me puede ayudar Con eso Creo que esta receta La tenías En tus redes sociales Y yo te consulté Precisamente ¿Cuál es esta receta? ¿Cómo se hace? Exactamente Ya vas a aprender Bueno No lo he subido Subí nomás así Una pista De cómo se ve Al final Y quería mostrárselos Aquí primero A ustedes Cómo prepararla Y ya después Les dejo el resumen También en un reel En mi perfil Mira mi chiqui Dime Dime tú Dime tú Que no te valgas De comer eso De aquí Y mira Que es una receta Perfecta Y absolutamente saludable Es un poco para romper También con el paradigma De que lo sano Es necesariamente Desabrido Insípido Obviamente a esto Tú le puedes hacer Tus adaptaciones Si no me quieres poner Queso No le pongas queso Igual quedan súper crocantes Si no te gusta el romero Pero te gusta el tomillo Ponle tomillo No le pongas romero Si no te gusta Tal cosa No sé La albahaca Ponle orégano Tú lo puedes ir cambiando Realmente a tus gustos Y a tus preferencias Personales e individuales ¿Qué te parece chiqui? Estupenda la receta Entonces he preparado Todos los que están Conectados con nosotros El día de hoy Para que puedan aprender A hacer ustedes Este delicioso plato En casa Por favor También recomendarles A todos los que están Conectados Que en Almacenes Tía No olvides de hacer tu compra Y presentar la tarjeta Mase Durante el mes de marzo Tenemos la oportunidad De que puede ser Uno de los mil beneficiarios De que el valor De tu factura Sea devuelto Mil personas Tendrán esa oportunidad De que el valor De su factura Sea devuelto Recuerda entonces A nivel nacional Tener esa oportunidad Haciendo tus compras mayores A 10 dólares Y con tarjeta Mase De seguro Ya estarás participando Y todos los viernes Se hace el sorteo Para conocer Cuáles son los clientes A quienes se les va A devolver A reembolsar El dinero De sus compras Ahora sí Listo entonces Para comenzar Con la receta A ver Mira Estoy poniendo Estoy poniendo Para que no se la pierdan Estoy poniendo también En redes A ver Facebook Live De Tía S.A. Bueno Vamos a arrancar Con los ingredientes A ver si Johnny Me puede ayudar Con el primer video De los ingredientes Para explicarles Que es lo que vamos a hacer Este Ahí estamos Bueno Vamos a utilizar Como ingrediente principal Las papas Vamos a tratar De que sean papas grandes Ya Porque si son papas Muy chiquitas Pues también lo puedes hacer Solamente que tú Vas a tener que hacer Muchísimas papas Muy chiquitas Así que agarra Unas Unas Dos O tres papas Realmente Salen una cantidad Un poco grande Entonces De repente Usas una papa Para dos personas O una por personas Si la papa es un poco Más pequeña Puedes usar Mantequilla Sin sal Ay Dios mío Que se me fue acelerado Ya me quedé Me quedo hablando De la papa Ya vamos por la sal Vamos a poner otra vez El video Mantequilla sin sal Vamos a utilizar No es margarina Sino mantequilla Es decir La que tiene Como único ingrediente La grasita De la leche De la vaca Ya Vamos a utilizar También queso Idealmente mozalera Para que se pueda derretir No es necesario Que sea reducido en grasa Puede ser que mozalera Normal Y especias Como romero Como albahaca Como ajo en polvo Si no tiene ajo en polvo Pique ajo Si no tiene albahaca Utilice orégano Si no le gusta el romero Utilice tomillo No hay ningún problema Y al final Le vamos a poner Una pizca de sal Por supuesto Todos esos ingredientes Los va a encontrar fácilmente En Tía Yo me fui a dar Un recorrido Por tía Y encontré todo Oye La sección de condimentos Está maravillosa O sea Hay infinidad De condimentos Desde ajo en polvo Hasta curry Hasta paprika Hasta cúrcuma O sea Hay absolutamente todo No hay absolutamente Nada de lo cual Uno se pueda quedar En el aire Y estos condimentos Son la base De sabor De muchas preparaciones Así que Vamos a hacer Buen uso De ellas Bueno Tenemos Papa Tenemos mantequilla Sin sal Especias como El La albahaca Como el ajo en polvo Como el romero Y Sal ¿Ya? Y al final Si usted quiere Le puede poner Un poco de Queso Y este queso Se va a derretir Eso es En una segunda Metida al horno Se va a derretir Un poquito Son 5 minutos Máximos Y le da El toque especial Sigamos Entonces Nos vamos a ir Con el primer video Y el primer video Es básicamente Tenemos pues que Cortar la papa ¿Ya? Pero hay un trujito Porque si te das tu cuenta Las papas Son como un abanico Pero abajo Están todas juntas O sea No es No son rodajas Separadas de papa Sino que están Dentro de la misma papa Una técnica Que puedes hacer Es ubicar Dos Palitos de madera O en este caso Dos Cucharones Removedores De madera Para que el cuchillo No logre O sea Se tope con la madera Y no logre Llegar hasta el fondo De la tabla de picar Así no se te corta Rodaja por rodaja Separada Sino que mantiene Esa Esa última porción De la papa La mantiene Junta Y cuando se hornea Se abre un poco Y se ve más La forma de acordeón Así que esto es importantísimo Para cortar Las papas Hazelback Necesitas tener Dos palos de madera Junto a la papa ¿Ya? Para evitar Que el cuchillo Se te vaya Completo Y llega Y llega Hasta el fondo De la tabla De picar Estas dos Cositas de madera Pueden ser Lo que ustedes Están viendo Que son los Removedores Que uno utiliza Normalmente Para cocinar Lo mismo Venían sueltas En la sección De vegetales En la sección De donde Están Las frutas En esa sección De día Ahí las vas a encontrar Una vez que tenemos Ya cortadas Las papas Vamos al siguiente paso El siguiente paso Es Vamos a ponerle Un medio Que permita Que se impregne Mejor Las especies Que vamos a poner Puedes tú Poner Un poco De mantequilla Sin sal Con una brocha Porque la intención No es bañarlas En una recarga De mantequilla Sin sal Sino simplemente Pues que quede Pegado a la superficie Para que Se puedan adherir Más fácilmente Las especies Y que no simplemente Se caigan Al fondo Del hornito O del air fryer ¿Ya? Así que Bueno Vamos a agarrar Nuestra brochita Trata de tener Estas brochitas Que son súper prácticas La va a encontrar En la sección De cucharas De cuchillos De tía En la sección Hogar Vale Ni dos dólares Está súper Súper buena La opción Y Y le va a pasar La brochita Entre los acordeones Si ve que yo estoy Abriendo como unas hojitas De los acordeones De las hojas Porque adentro También vamos a poner Especias No solamente por fuera Sino queremos Que toda la papa En su conjunto Tenga un sabor Muy muy bueno Ese sería El segundo paso Mi chiqui ¿Ya? ¿Qué te parece? Espectacular No perdérselo Por favor Los que están viendo En este momento Y lo más importante Que acabas de decir Es que en almacenes Si encuentras Todos los ingredientes Y si La sección La sección Para poder condimentar Las cosas Yo ya las estoy Completando Creo que tengo Todas las tiritas Cada vez que voy a tía Y me vengo trayendo De uno en uno Los que yo necesito Y que estoy segura Que es para poder Condimentar Y de una manera saludable Me encanta En mi concepto El romero Es mi favorito Ya El romero Claro Lo bueno de estas especies Es que le da Un sabor Muy diferencial Muy muy específico O sea Tú le pones romero Y te cambia totalmente La receta Así que mi chiqui Nos vamos a la siguiente parte Que ya es directamente Poner las especias Ya Vamos a agarrar Orégano O albahaca Yo en este caso Estoy utilizando albahaca Pero bueno Si quiere poner orégano No hay ningún problema Ya sabe que las recetas Nada está escrito en piedra Usted puede hacer variaciones De lo que más quiera Y le guste Nuevamente Va a abrir Las rodajitas Del acordeón Si ves como yo estoy abriendo Entre Deje Deje que el orégano Quede dentro De las rodajitas Del acordeón Porque nos interesa Que toda la papa Por dentro También tenga sabor Y no solamente En su superficie ¿Ya? Y luego Después de ponerle La albahaca O el orégano Vamos a ponerle El romero O el tomillo Cualquiera de las dos Romero o tomillo No hay ningún problema Cada una tiene Un sabor diferente Cada una le va a aportar Un toque distinto A su preparación Así que Póngaselo Y tú 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 Sea generoso Con la calidad Que le va a poner Sea generoso Que queremos mucho sabor Y nuevamente Vamos a abrir Las hojas De la cordión A ver si me ayudas Yoni Con el Con el romero Que es el siguiente videíto Y también le vamos a poner Una pizca de sal Y también vamos a utilizar Un poco de ajo en polvo Ajo en polvo Porque yo Encontro ajo en polvo Digamos Es más fácil Que se pueda Mezclar bien Homogéneamente En toda la papa Porque está Ya pulverizado Pero si no tiene O no consigue Pues también Puede utilizar El ajo En dientes de ajo Y lo corta Finamente Y ese ajo Es así Muy, muy, muy Muchiquititos Muchiquititos Para que se pueda esparcir A lo largo de toda la papa Y también lo vamos a poner Por dentro Ya sabes tú Que el ajo Tiene un sabor Súper potente Es un sabor Que realza Definitivamente Las comidas Así que Vamos a hacer Un buen uso Del ajo Y vamos a Incluirlo en esta receta Y en esta preparación Entonces bueno Vamos a ponerle ahí El ajo En polvo A toda la A toda la papa Y mira Después de eso Lo que hay que hacer Es meterla al horno Y ya está Ya está Esa es toda la preparación La metes al horno Si tienes un air fryer Es rápido Porque ya sabes Que el air fryer Es un horno eléctrico Pero bien rápido Bien intenso Lo puedes poner ahí Durante unos Veinte minutos Veinticinco minutos Nada más allá de eso Y si no tienes Un air fryer Mételo en el horno Como unos cuarenta minutos ¿Ya? El horno Es un poquito más lento Entonces menos intenso Así que lo que vamos a hacer Es extender un poco el tiempo Y luego nos vamos A la siguiente parte Mientras se está horneando La papa Vamos a agarrar el queso El queso mozzarella Lo vamos a cortar En finas rodajitas Y a su vez Lo vamos a cortar Transversalmente La intención Es que queden Unos cuadraditos Como de unos ¿Qué será? Unos Sí Cuatro por cuatro Cuatro centímetros Por cuatro centímetros Porque estas rodajitas Muy finas Las vamos a colocar En tajadas Dentro de nuestra papa Van a ser muy finas Así que No me voy a poner El trozo de queso Tampoco ¿No? Y tendría que ser Idealmente un queso mozzarella Para que se pueda derretir Si usted pone un queso fresco La rodaja del queso Va a quedar como medio intacta Ahí Y peor Ni hablar de los quesos Tipo criollos Los quesos criollos Artesanales No solamente Por el tema De retirarse Sino principalmente Por un tema sanitario Como no están Pasteurizados Son un problema Que no sabemos Si es que viene Con alguna bacteria Si es que me va a generar Gastritis Sí, pero Me está irritado Así que De preferencia No vamos a usar Esos quesos Sino quesos pasteurizados Y dentro de los quesos Que tenemos pasteurizados Si es que es mozzarella Mucho mejor Y lo que vamos a hacer Es que al cabo De los 25 minutos Retiramos las papas Metemos los quesitos Entre No tiene que ser En cada una De las De las hendiduras Pero entre algunas hendiduras Y lo volvemos a meter Unos 5 minutos más Y ya está Y queda Esta cosa espectacular Riquisísima A ver Johnny Si nos puedes ayudar Este platillo Buenísimo Mira que se abrió Por completo ¿Sí ves? O sea yo las metí Pues pegadito ¿No? Porque están simplemente Pegadas por la base Pero se abre Por completo Parece un acordeón Riquísima El queso le da Esa tonalidad Gratinada Dorada Tostadita En su superficie Mucho ojo Para que no se te queme Por eso es que no va Demasiado tiempo O sea ya con el queso Son unos 5 minutos más Con la intención De que se caliente Y se derrite Y se gratine un poquito Y ahí está pues Con el mezclado De todas las especias Y como te das cuenta Cada Rodaja de papa Es muy fina Y tú la puedes ir Casi que desprendiendo Y va a ser Súper 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 Crocante ¿Qué te parece Mi chiqui? ¿La vas a hacer? Obvio Ahora que estoy En el proceso Así la veo La chiqui Aplicadita Me manda fotos Me manda reportes Vamos a ver Cómo continuamos Pero todo es fuerza de voluntad Estoy segura que se va a lograr Y esa receta me encanta ¿Con qué la puedo acompañar Cristina? Bueno La puedes acompañar Como ya tiene queso De repente Podrías usar El queso Se lo puede considerar Como una fuente proteica Lo puedes acompañar Con algunos vegetales salteados Le puedes poner Por ejemplo Zucchini Zanahoria Los salteas un poquito Y los acompañas con esto Como te dije También podría ser Como un acompañante A estos asados Que a veces uno hace Por ahí un fin de semana Puedes ahí Quitarle quizás el queso Porque ya tienes La parte proteica Proveniente del asado Eso O también puedes acompañarlo De repente Se me ocurre De A ver ¿Qué le podríamos poner? Una ensaladita Una ensaladita Que tengamos Vegetales cocinados Pero también Vegetales crudos Y se pueda poner Un filete pequeño De pescado O unos camaroncitos Cocinados Vamos a hacer Una receta De pescado En salsa de coco La siguiente semana Esa receta También puede venir Muy muy buena Con las papas Pero Bueno Ahí tú puedes hacer Las adaptaciones Porque como te digo Si ya tienes De repente pescado En el último plato Puedes omitir La parte del queso O también puede ser ¿Sabes qué? Una idea Para limpiar Para compartir Si es que llega Tu familia A la casa Miren Hice estas papas Y cada uno Pues va agarrando Estas papas Lo puedes hacer También con las papas Chauchas Como te dicen Un poco más tedioso El proceso Como son más chiquitas Y tienen que hacer Muchísimas Pero también Pero también Quedan súper lindas Si es que las presentas En una bandejita Muchísimas papas De esas pequeñitas Y son una opción Perfectamente saludable Son hechas al horno Y como te dije No he tenido Ni siquiera Que hacer la mayor adaptación Al plato original Porque el plato original Es al horno El plato original Lleva especias Y el plato original Es bastante sano ¿Ya? Lo único Es que pues No poner cualquier tipo De aceite Sino una grasa Que necesite A más altas temperaturas Podrías poner Pues no una cantidad Demasiado alta Sino ya saben Que la intención Es como pasarle Una brochita O sea una cantidad Baja De mantequilla Sin sal Simplemente Con la intención De que se pueda Impregnar La especia Con la papa Y pues Al quedar impregnada Me aporte todo El sabor Que necesito En esta preparación El límite Es simplemente La imaginación Usted ahí Mézclalo Como guste Pero hágalo Y de esa cuenta Que este tipo De preparaciones Que además De ser súper rápidas Son súper económicas Son súper fáciles Porque el ingrediente Principal es papa Y la papa Es un ingrediente Local Es un ingrediente Ecuatoriano Es muy barato Se lo encuentra En cualquier época De daño Y dura un montón De tiempo La papa No es un alimento Que se te daña O sea la papa cruda La puedes tener Dentro de tu casa Días Y no es un alimento Que se te daña En dos o tres días Así que Es un buen recurso Chiqui Para hacer de nuestras comidas Un momento memorable Perfecto Muchísimas gracias Cristina Por todas estas recomendaciones Esperando que todos ustedes Puedan también Realizar estas recetas Que nos trae la nutricionista Para que usted también Pueda Oiga Una vez Cocinando Está como que se divierte Porque uno va Explorando nuevos sabores Nuevas comidas Y ahora que ya tenemos La receta lista Y solo es de ir A almacenes tía Y de poder adquirir Esos productos Y poder ya Compartirla con la familia Es estupendo Nosotros tenemos Que despedirnos Estamos llegando ya A la parte final Del programa Agradecerles a todos Los que estuvieron Conectados con nosotros El día de hoy Un besito a todos Y nos vemos el día viernes Chau chau Chau